Bonito terreno de dos 2.521 metros. Ubicado en San Miguel Letla. Muy cerca de la carretera internacional. A la altura de la gasolinera. Todos los servicios frente al terreno y calle pavimentada. Zona completamente poblada. Te encantará. Contáctanos a los teléfonos 951 128 20 62 y 951 20 4 80 69. Te garantizamos el mejor precio de la zona. Y la mejor ubicación. Vía Salinas Bienes Raeites. No te ofrecemos lotes baratos. Te ofrecemos lotes en excelente ubicación al mejor precio. Visítanos en Facebook y Youtube. ¡Suscríbete al canal!